Si bien la tasa de positividad, el número de contagios diarios, si bien la tasa de letalidad, el exceso de mortalidad, la capacidad hospitalaria, tanto en UCI como hospitalaria básica e intermedia, viene mejorando, no es el momento de bajar la guardia. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para consolidar esa tendencia y asegurarnos que estén en niveles aceptables para poco a poco ir recuperando el empleo, el optimismo y el empuje barranquillero. Es por eso que les pedimos que esta semana sigamos haciendo un esfuerzo, que sabemos que es difícil, pero no podemos detenernos en este momento. Es por eso que este viernes continuaremos con el toque de queda nocturno de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y el sábado entraremos en toque de queda continuo a las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día lunes. A partir del lunes y hasta el viernes entrante, tendremos toque de queda nocturno de 8 de la noche a 5 de la mañana el día siguiente y pico y cédula todos los días para la movilización de los ciudadanos. La otra semana, este mismo día, estaremos haciendo un ejercicio de comunicación cuando hagamos un análisis de cómo vienen las tendencias, la positividad y la letalidad, para de esa manera seguir dándole a conocer a los barranquilleros cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar el empleo y salvar vidas, que es lo más importante.